Bien amigos, continuamos acá en la penitenciaría del litoral. Estamos aquí un poco pendientes de la situación carcelaria, que como ustedes saben, pues en los últimos días dio mucho que hablar. Ahora hay tranquilidad, al menos momentáneamente hay tranquilidad al cierre de este programa que lo estamos haciendo en fin de semana. Hay tranquilidad, no están los militares y esperamos que esto se conserve así. Sin embargo, el día del padre, el día de la madre, se ha vuelto un día especial para las personas, especialmente para aquellas personas que están privadas de la libertad. El día del padre es un día muy bonito para muchos. Yo no sé si la damita aquí tiene a su padre vivo. ¿Cómo está? No, yo tengo a mi hijo. ¿A su hijo detenido? Mi hijo está detenido. ¿Él tiene hijos también? ¿Su hijo tiene hijos? Sí, sí, pero no sé realmente estar separada de la mujer. Claro, pero ¿tiene hijos así? Mi hijo sí. ¿Cómo va a pasar este día del padre? Este día del padre prácticamente lo va a pasar tras la reja. Tras la reja, pues mi hijo lo va a pasar. Sí, pero yo no tengo a mi hijo detenido, pero ya es la segunda vez que va cayendo. Ah, es la segunda. La segunda vez, ya la primera vez ya. ¿Usted sí le dijo? No, sí le hablé, yo sí le hablé, pero ya los hijos no quieren obedecer, ya no es cuestión de nosotros como madre. ¿Y los consejos del padre? ¿Dónde están los consejos del padre? Mi hijo no tiene padre. Uy, como si no lo estuviera. El papá no. O sea, sí tiene padre, pero... El papá no, no. No lo... No lo... No lo aconseja, no lo aconseja bien. Pero eso es, lamentablemente, en el día del padre hay que reflexionar sobre todo los padres. Hay padres que deben aconsejar. Sí, pero así es, lamentablemente, pues. ¿Está bien? Es la segunda vez, dice ya, como que se ha acostumbrado la señora a esta situación. Bueno, aquí tenemos la edad. ¿Usted también tiene alguna persona detenida? Sí, mi nieto. ¿Su nieto? Sí, ya tengo la boleta de libertad, ya hoy día lo vengo a sacar. Yo estoy esperando nomás que me lo voten. ¿Qué pasa con el papá? ¿Por qué no ha venido? Ha venido la boleta y no viene el papá a ver a su hijo. Con otra mujer al papá. ¿El papá? O sea, que no le importa. No le importa, ahí está preso el hijo. ¿Qué ha tenido que hacer a veces de papá y mamá? De papá y mamá hago yo, padre y madre. Para todo. ¿Qué ha dicho? Preocúpate de tu hijo, mira que está preso, anda a visitar. Sí, pero él me contesta que si ellos quieren ese problema, allá ellos dicen. Yo no voy a andar, dice, atrás de ellos, ya ellos son hechos y derechos. Y ellos buscan esto, allá. Entonces, como él tiene otra mujer, otros hijos, total es que no... ¿No quiere saber nada? No quiere saber nada, no lo apoyen nada. Yo sola que ando para arriba, para abajo, viendo un papel, otro papel. Ya aquí ya me dieron la boleta, estoy esperando nomás que salga. ¿Qué haces a veces de padre y madre? Así es. ¿Qué más me queda, pues? De todas maneras es mi nieto. Yo también ahí lo ayudé a criar. Y ya pues así es la vida, pues. ¿Qué más me queda uno? A veces los hijos fallan porque no tienen un padre, esa es la verdad. Eso es, pues. Por eso que no hay un apoyo de los padres. Por eso que ellos andan a la deriva, haciendo, achándose, metiendo manos. Y entonces, ¿por qué? Por la irresponsabilidad de los padres, pues. ¿Usted hizo lo posible por tratar de salvar a su nieto, de que no caiga? Es así, hasta ayer anduve y ya me dieron la boleta. Ya lo entregué y ya estoy esperando nomás ahora la una que lo bote. Por eso que estoy ahí. Allá ella es la dueña de aquí. ¿Qué es lo que espera para este Día del Padre? ¿Qué piensa de este Día del Padre? Ahí pasando nomás, pues, triste con los pocos, con la familia que estamos ahí medio arruinida. Y ya no queda más, pues. Ya, dando gracias a Dios que ya sale hoy día, pues. ¿Sale hoy día? ¿Lo va a aconsejar nuevamente? Sí, mi hijo, sí, así es. Ahí lo aconsejo. ¿Cuántas veces ha estado detenido? Ya ha caído como cuatro veces. ¿Cuatro veces? ¿Y usted en cada ocasión que sale libre le dice? Todo soy yo, todo soy yo. Yo no le digo que yo ando de arriba preguntando a dónde voy, qué papel saco. Y así ando preguntando hasta que ya doy. Pues ya ayer ya me dieron la boleta, ya fui esperando nomás que a la una o dos los botes. ¿Usted busca al abogado? ¿Usted viene a traer la comida, la medicina, está pendiente? Sí, o sea, en un día de visita. ¿El padre es padre? Nada que ver. No hay nada. Con el papá es peor, pues. Él no quiere saber nada, dice. ¿El papá? ¿El papá? ¿Cuántos hijos tiene? Siete. ¿Siete hijos? ¿A todos los mantienen? Sí. ¿Es difícil tener siete hijos en esta época? Claro, con esta enfermedad que hay, se ha puesto bastante difícil. ¿Qué espera en este día del padre, caballero? Cualquier regalito que me traigan, bienvenido sea. O sea, que sus hijos les traigan un regalo. Claro. A veces no es necesario que sea costoso, ¿no? Basta un presente. Un cariñito. Un cariñito es suficiente. A veces basta un abrazo. Ni siquiera una cuestión de valor, sino un abrazo. Claro. Es lo más lindo que le puede dar un hijo a un padre. ¿Cómo se encuentra? Gracias a Dios, bien. ¿Ya va a salir? Ay, gracias, fuera que Dios me lo, me sacara a mi hijo. Ajá. ¿Tu hijo qué tiempo tiene ahí? Ya va para siete meses. Ya va para siete meses. Pero. ¿Qué le dicen? ¿Cuándo sale? Aquí no dan razón de nada. De nada, de nada dan razón. El señor es padre de familia también, la persona que está dentro de ti. Sí, es padre de familia, sí. O sea, que el día del padre lo va a pasar ahí. Ahí metido. Ay. ¿Los hijos los van a venir a visitar? Están pequeños. Ah, son chiquillos. Es cuando más necesitan a los padres, que estén cerca. Claro, pero ahí está, pues. Ajá, vamos a ver. ¿Quién está haciendo las veces de padre y madre en este momento ahí? La abuela. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? La abuela, la abuela, porque él no tiene ni papá ni mamá. Yo soy. Tiene papá, usted es padre y madre. Yo soy padre y madre para. Padre y madre para su hijo que está detenido y padre y madre para los hijos que tiene el caballero. Que tienen, así es. Vamos a ver, porque miren. Siete meses en estos problemas, como que ellos tienen la culpa, no les hay ni que comer ni nada. Muchas veces la gente dice, déjelo ahí para que aprendan a analizar. Pero por uno pagan todos. ¿Por qué lo cogieron injustamente? Por estar parado en una esquina. Hubo una esta, todito. ¿Qué le dijo? No pare en la esquina. No le dije. ¿Aconsejaba? Yo le aconsejaba, pero él no quiso hacer caso. Ahí está. Mire, ¿dónde está? Y siete meses ya. Siete meses. Ay, Dios lindo. ¿Cuántos hijos tiene el señor? Tiene dos. A los dos lo está creando. Sí, claro. Esto es lo que nosotros decimos, amigos. Que el padre no es únicamente el varón. El padre es la persona, en este caso la abuelita, que está haciendo las veces el papá y mamá para el señor que está adentro. Y papá y mamá para los hijos del señor también. Así es. Eso nosotros le queremos decir a usted, feliz y al padre. Ay, gracias. Gracias, José Delgado. Yo soy fanática de su programa. Bueno, yo lo sigo a todos lados. Muchas gracias. Bueno, ya, José Delgado. Gracias. Felicitarla. Gracias, gracias. Porque realmente la labor que hacen estas damas es incomparable. mantenerse en firme, buscando la libertad de su hijo, criando a los hijos. Gracias. Este es el sacrificio de una madre por su hijo. Este es el sacrificio de una madre. Ella sabía que venía acá a encontrarse con la vereda, con el cemento, pero ella prefirió ponerse un mueble porque no sabe cuándo saldrá su hijo. Amigos, nosotros le queremos desear un feliz día del padre a todos aquellos que ven en carta propia. A todas las personas que ven en carta propia, le queremos desear un feliz día del padre. Que Dios los bendiga. Obviamente, que los festejen de lo mejor. Que a los hijos, que no se acuerden de sus padres, por favor. Es el mejor momento de acercarse, darle un abrazo. Y a los padres, que se han olvidado de sus hijos, es el mejor momento para recapacitar. Porque la vida es un boomerang. Lo que hoy le hagas a tus hijos, mañana te puede ocurrir a ti. Soy José Delgado. Muchas gracias. JD Producciones y Canal 1 presentó En Carne Propia, por cortesía de...